De los dos proyectos que nos ha financiado la Fundación Por Amor Alar, el primero conviviendo con la enfermedad de Wilson, la visión de pacientes, familiares y profesionales, en los que muchos de vosotros pudisteis participar en grupos de discusión o una dinámica de grupo que realizamos en Valencia. En este voy a explicar rápidamente los resultados que hemos obtenido de los objetivos principales. Y en segundo lugar voy a introduciros un segundo estudio que hemos empezado el año pasado, que se titula La situación de la enfermedad de Wilson en España y que pretende identificar el número de casos en la población española. Bien, en el primer estudio el objetivo general era visibilizar las necesidades médicas, sociales y emocionales de los pacientes con la enfermedad de Wilson y de sus familias. En este estudio teníamos cuatro objetivos específicos. El primero fue explorar a través de la experiencia y la línea de profesionales sanitarios las implicaciones en la atención de los pacientes con la enfermedad de Wilson y las necesidades que tenían estos pacientes. Y en segundo lugar, identificar necesidades no cubiertas por los afectados en diferentes etapas. Los resultados relacionados con estos objetivos nos permitieron identificar una serie de características demandantes tanto de afectados como de profesionales, como que la enfermedad de Wilson era muy compleja, que necesitaba un centro de referencia en los que participaran los multidisciplinares, que el apoyo entre grupos de iguales era muy importante. Además, la explicación de cómo realizar el tratamiento era una cosa también muy importante. Identificamos varios problemas a la hora de la toma del tratamiento, por el desconocimiento, por falta de entendimiento o por falta de explicación. Y sobre todo este problema destacaba la importancia en el tema de la adherencia a tratamiento en adolescentes. Además, también identificamos que el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado mejoraban muchísimo los síntomas y el control de la enfermedad. En cuanto al tercer y cuarto objetivo específico, era una serie de elaboración de materiales de infusión para dar a conocer la enfermedad. En este sentido, se elaboró una guía de la enfermedad de Wilson, que actualmente la versión más preliminar en cuanto a maquetación está colgada en la web de Fisabio, en la que participaron y colaboraron padres y miembros del equipo de Wilson y otros profesionales sanitarios. Y además, un poste divulgativo que también se realizó con la participación de estas personas, de la cual la maquetación se ha encargado de la Fundación Veramaladar, y que en concreto la comunidad valenciana se hizo, a través de Fisabio, una difusión masiva a todos los centros de atención primaria y de atención especializada, con la difusión de un número elevado de postes y además la indicación a los profesionales clínicos de dónde podían consultar la guía. Además, también podéis ver en YouTube un video resumen de la dinámica del grupo, en la que muchos de los que estáis aquí participasteis. Y por último, acabamos de enviar este pasado mes de diciembre un artículo titulado La enfermedad de Wilson, las diversas perspectivas del personal sanitario afectado y familiar a la revista española de enfermedades digestivas. De momento aún no nos han dado respuesta. En el momento en que consigamos publicarlo, por supuesto, lo enviaremos a la asociación para que lo puedan hacer difusión directa. Y ahora comentaros, el proyecto que empezamos a mitad del año pasado, el objetivo general es determinar la situación de la enfermedad de Wilson en España durante el periodo 2010-2014. Hemos conseguido ampliar este periodo hasta 2015, siempre teniendo en cuenta que cuando hablamos de bases de datos, hay un decalaje de dos años para tener la base de datos y poderla trabajar. Entonces, el máximo periodo que podríamos especificar era 2015. Los objetivos específicos, en primer lugar, eran identificar la prevalencia y la incidencia de la enfermedad. En segundo lugar, establecer la distribución de la mortalidad de la enfermedad. En tercer lugar, estudiar la calidad de los datos de registros autonómicos, es decir, ver qué veracidad y qué calidad tiene cada fuente de información que utiliza cada registro autonómico. Y en cuarto lugar, describir características clínicas y biodemográficas de los afectados. En este sentido, se ha planteado un estudio de ámbito nacional en el que participa cada comunidad autónoma de manera individualizada. El periodo, como os he comentado, sería 2010-2015. La primera fase consiste en una recogida de cuaderno de datos que cada comunidad ha cumplimentado y lo manda el nuevo corregidor de la Comunidad Valenciana. La fecha límite de envío era el 31 de diciembre del año pasado y ahora os comentaré cómo está la situación. En segundo lugar, estamos empezando con el análisis de datos y la tercera parte consistirá en difundir todos los resultados. El plazo del proyecto está previsto en realización de unos 16 meses. Ahora mismo, 11 comunidades autónomas más el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras de Madrid han enviado los datos de enfermedades de Wilson. La inclusión del Instituto de Enfermedades Raras nos sirve por dos motivos. Por un lado, porque hay casos autodeclarados que nos permiten confirmar los casos que tenemos identificados en las comunidades autónomas y por otro lado, ante comunidades autónomas que no participen podemos obtener algún número de datos de esas comunidades. Hay cinco comunidades autónomas que ahora mismo nos han pedido una prueba para el envío de datos y hay una comunidad que desde el primer momento decidieron no participar, que es Cataluña, todo esto antes del río que se ha montado ahora, no sabemos el motivo, pero desde el primer momento decidieron no participar. En este sentido es muy importante, vosotros como asociación nacional y sobre todo regional, que podáis hacer un impulso a la administración de cada vuestra comunidad autónoma para decir, oye, ¿se está moviendo esto? ¿Por qué tú no estás? ¿Por qué tú no has mandado los datos? Eso, el papel, yo lo puedo hacer, insistir y ser muy pensada con los investigadores, pero al final, si nadie de arriba les dice, oye, esto es tu prioridad, es verdad que los recursos son muy limitados, como vosotros sabéis, y se hace lo que se puede también mucho a nivel personal y a nivel laboral. Por último, enseñaros un poco el cronograma, como os he comentado ahora mismo, estamos en la fase de acabar de recibir las bases de datos y de iniciar el análisis de datos. Y una última cosa que os quería comentar, que no tiene relación directa con este proyecto, pero sí está muy relacionado indirectamente, es que, no sé si sabréis, porque no sé el tipo de información que os llega a través de FEDER y del Registro Nacional, pero actualmente se ha decidido que el Registro Nacional de Enfermedades Raras va a empezar con 10 enfermedades raras. Una de estas 10 enfermedades raras va a ser la enfermedad de Wilson, pese a ser la única que no tiene un código específico. Esto ha sido por dos motivos. Uno, porque cada comunidad autónoma tenía que proponer enfermedades a incluir. Y la comunidad valenciana la propuso porque lleva más de dos años trabajando con esta enfermedad a raíz de la primera conferencia que tuvimos en el Príncipe Felipe hace un par de años. Y dos, el resto de las comunidades autónomas tenían que estar de acuerdo. El existir este proyecto nacional en el que la mayoría de las comunidades están implicadas ha hecho que todas voten a favor de que esta enfermedad se incluya. Entonces, tienen que ser consecuentes y es muy importante que la enfermedad de Wilson esté incluida ahí. Justo la semana pasada tuvimos una reunión con la enfermedad de raras oculares y decían, ¿y por qué yo no estoy? Esto permite dos cosas. Una, que se os identifique a nivel del Ministerio, que es muy importante. Y segundo, que todos los investigadores tengan una base de datos a partir de la que podré hacer investigación. Entonces, es una cosa que se ha conseguido por una serie de sucesos que han tenido relación en la comunidad veneziana, pero tenéis esa suerte y tenéis que aprovecharla. Y nosotros también aprovecharemos. Muchas gracias.